Horacio, felicitaciones por tu victoria. Eres uno de los tres jugadores de la historia que puede ganar a Rafa Nadal en la final. ¿Qué piensas? Estoy muy contento porque esto es lo que he visto toda mi vida. Siempre he visto a Nadal en la televisión y tenerlo en frente de mí fue increíble. Estoy muy contento. Voy a disfrutar este partido y esta semana con toda mi familia y con mi entrenador, por supuesto. Te hablaste de la consistencia. ¿Cuál es la diferencia de esta semana con las semanas antes de tu carrera? Creo que estoy haciendo las cosas correctas. Tennis, física y todo. Creo que tengo que seguir pensando ahora. Solo disfrutar el tenis. No pensar en los puntos y los puntos que tengo que defender. Así que creo que esto es muy importante ahora mismo en mi carrera. Solo disfrutar el tenis y jugar cuando era un niño. Te lloraste en la corte después de la victoria. ¿Qué sentiste en este momento? Me sentí que era un sueño. Mi padre, mi madre y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Gracias. 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 Gracias.